¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Bienvenidos al programa de Clima con tus presentadores, Seth y Alec! Hola, yo me llamo Alec. Mi amigo se llama Seth. Hoy es viernes, el 30 de enero, 2015. En España, estamos en la estación del invierno. Hoy es ciudad de Barcelona. Está nublado y hace mucho frío. Hace 48 grados. ¡Qué mal! Hace más tiempo que hace mucho frío. ¡Qué triste! Hoy en Madrid hace mucho viento y está nublado. Hace 54 grados. ¡Oh no! A mí no me gusta el viento. Sí, sí. Ayer era el jueves, el 29, 2015. En Barcelona. Hace fresco. Y estaba muy nublado. Hacía 46 grados. ¡Guau! A mí me gusta el clima fresco. ¡Está muy bien! Ayer en Madrid. No estaba o viento, pero hacía mucho frío y viento. ¡Hacía mal tiempo! ¡Qué triste! ¿Por qué era tan mal clima? Mañana es sábado, el 31, 2015. En Barcelona. Va a estar lloviendo en la mañana. Y va a estar nublado en la tarde. ¡Guau! En Barcelona va a hacer más tiempo? Sí. Sí. También en Madrid. Va a estar lloviendo y va a hacer viento. Y va a hacer 43 grados. Repita, por favor. Va a hacer viento. Y va a hacer 43 grados. ¿Qué? A mí no me gusta la uvio cuando hace mucho viento. Eso es todo. Gracias. Adiós. Hasta mañana. Ta-da! Ali, no, no ¿Qué? ¡Nos vamos! ¿Quién? ¡Nos vamos! ¡Asian Power! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!